¿De verdad nos creemos los vertidos cero del Mar Menor? ¿En qué medida afecta la corrupción política a la mayoría de los murcianos? Si cambias la M de Murcia por una F, ¿qué te queda? ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un pelirrojo solo en la fama? ¿Estará riéndose mucho de mí el guionista de mi vida ahí arriba? ¿Y si es así? ¿Por qué aún no ha incluido unicornios en ella? ¿Me he dejado el coche abierto? ¿Sexy se nace o se compra en el corte inglés? ¿Se acabará algún día la cola del Starbucks de Murcia? ¿Dónde venden el mejor pastel de carne de Murcia? ¿Por qué tanta obsesión de las señoras con Antonio Hidalgo? ¿Por qué mi voz en off es de Dani? ¿Es verdad que Pablo Escobar sigue vivo y se esconde en la fama? ¿Para cuándo será Cartagena Capital? ¿Por qué saber yo no puedo lo que inflama tu interior? Si a mí también de ese ardor... Cariño mío, ¿me consume el mismo fuego? Venga chavales, que os den En la región de Murcia todavía hay muchas incógnitas sin resolver Aquí, en Más Claro Agua, queremos descifrarlas todas Nos vais a escuchar todos los lunes a las 6 aquí, en Rom Murcia ¡Suscríbete al canal!